Para rendir un homenaje al expresidente, teniente general Juan Domingo Perón, tiene la palabra la señora diputada Silvina Frana. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que me honra y me genera una profunda emoción hacer este homenaje. Cuando hace tiempo me pidieron hacer un homenaje similar, yo siempre decía que tenía un profundo amor por Eva Perón y en ese momento la persona que me trajo a la política, que fue Jorge Obey, me decía, no te confundas, la irrupción y la transformación de la historia argentina tuvo que ver con los dos, con el profundo amor que Eva tenía por su pueblo y con la estrategia, con la conducción política y con ese mismo amor que tenía Eva Perón. Cuando hago un homenaje no me gusta, ni cuando hago una exposición en algún lugar no me gusta autorreferenciarme, pero tengo que decirle, señor presidente y queridos amigos legisladoras y legisladores, que el peronismo atravesó la historia de mi familia. Entonces cuando vuelvo a pensar en aquel primero de julio de 1974, no puedo olvidar la imagen de mi padre, un ferroviario, un obrero ferroviario, al igual que mi abuelo, otro obrero ferroviario, llorando profundamente frente al televisor blanco y negro que teníamos en mi casa y viendo durante todo el día el velorio de Perón. No puedo olvidar aquel momento porque ese obrero ferroviario, gracias a Perón, protagonizó con su familia un esquema de ascensión social verdadero, porque por ser hija de un ferroviario tenía la posibilidad de tener cuatro pases al año para viajar por el país, a las colonias de vacaciones, de los sindicatos que había creado Juan Domingo Perón. Y cuando recuerdo esas cosas pienso, si a lo mejor estaríamos viviendo ahora una época posterior a aquella, ¿habremos sido nosotros los hijos de ferroviarios con cuatro pases al año que fundimos los ferrocarriles? ¿Habrán sido esos logros los que generaron esa pérdida en la historia argentina? Hubo una obra titulada Perón, el hombre del destino, editada en febrero de 1974 bajo la dirección de Enrique Pavón Pereira, que decía, en la mañana del 8 de octubre de 1895, en el patio de una casona de la calle Buenos Aires, en el pueblo de Lobos, un niño de cuatro años ha interrumpido sus juegos. Mario Avelino Perón no entiende bien lo que le está sucediendo a su madre, doña Juana. No ha salido ese día de la habitación, un agitado ir y venir de gente extraña lo inquieta y los persistentes barridos que de pronto llenan la casa acaban por intrigarlo. Por fin su tía Francisca aparece con un recién nacido en sus brazos. Ha llegado al mundo un hermanito prometido, Juan Domingo. Y desde aquel día apareció en la historia argentina un hombre que transformó la historia, porque hubo un hecho inédito en esa historia que fue el 17 de octubre de 1945, donde el pueblo se enamoró primero y votó después, donde el pueblo se enamoró de alguien que puso a la luz la problemática de los trabajadores, que puso a la luz la reivindicación de derechos, que puso a la luz el significado profundo de la justicia social y transformó la historia de ese pueblo. Un hombre que le cambió la historia al pueblo y del que el pueblo se sintió orgulloso. Un hombre que le dio poder real al pueblo y transitaba las huellas profundas de una toma de conciencia verdaderamente nacional. Y allí, señor Presidente, no puedo dejar de pensar en mi familia. Mire, yo tenía un tío que después fue uno de los famosos artistas plásticos de la ciudad de Santa Fe, pero que era hijo de inmigrantes, que cuando Perón llegó y rompió en la historia argentina, él era cadete, tenía 12 años, y un día me dijo, en nuestra familia no podemos ser otra cosa que no seas peronista, porque desde que Perón llegó al país, a mí como cadete me empezaron a tratar como persona. Y en ese marco, señor Presidente, tenemos que decir que Juan Domingo Perón tuvo una profunda capacidad de persuasión, un profundo cariño por los que menos tienen, una claridad de conceptos inigualable, una visión de futuro como pocos, una forma de ser que le valió que el día de su muerte el expresidente Balvin dijera que él había sido su adversario, pero que en ese momento venía a despedir de un amigo. Qué frase para quienes hoy estamos protagonizando historias de grietas permanentes. Qué frase que nos permite reconocer el respeto al adversario en la política. Qué frase que nos permite entender que reivindicando a estas figuras reivindicamos la política tan denostada en este tiempo, y no es casualidad que esté denostada. Cuando pienso en Perón, señor Presidente, tenemos que recordar algunas cosas porque lamentablemente no toda la historia las recuerda, ni no todos los libros de historia las reivindican. Tenemos que pensar en un hombre que le dio valor a la figura de la mujer, porque recordemos que cuando Perón fue presidente se sancionó la ley del voto femenino, claramente, por el amor de Eva a su pueblo. Tenemos que recordar también que Perón fue uno de los primeros que habló de ecología, que habló de medio ambiente, pocos lo recuerdan, pero a lo mejor esta última encíclica del Papa tiene muchos de los conceptos que ya hace más de 50 años, habló Juan Domingo Perón, Perón trajo las políticas de salud pública a la República Argentina, y salud pública de verdad, no de discurso. Porque en el año 50, gracias a las políticas de salud pública que Perón llevó adelante junto al primer ministro de salud, Ramón Carrillo, y poniendo los recursos que había que poner, no los discursos que había que poner, se erradicó el paludismo en la República Argentina. Pocos libros de historia lo recuerdan. Mientras gobernó el peronismo en aquellos años, se construyeron más hospitales que en 50 años de historia. Perón también hablaba de que en épocas de crisis había que acudir a la economía de guerra, no a la economía de la eficiencia de los números. Por eso decía que no importaba cuán eficiente era un número o una estadística, la economía tenía que servir para que la gente viva dignamente. Podría enumerar muchas cosas más, pero como quisiera decir algo que tiene mucho que ver con lo que nos pasa en los últimos días. Perón decía, el año 2000 nos va a encontrar unidos o dominados. Seguramente es una frase que reivindicándola cada uno de nosotros tendrá sus propias conclusiones. Cuando hacemos este tipo de reconocimiento a figuras que cambiaron la historia, señor Presidente, para nosotros no tiene que ser un mero hecho bibliográfico, tiene que ser un desafío. Un desafío de entender que la historia se cambia cambiando paradigmas, cambiando preconceptos, siendo valientes, convocando a la juventud. Y yo creo que hoy es un tiempo muy propicio para reivindicar esta historia. A una juventud que volvió a la política innegablemente con odios y amores en los últimos 12 años. Nadie puede negar que en estos últimos 12 años, antes del año 2015, se reivindicó la política en la República Argentina y con ello en el enamoramiento de los jóvenes. Y estos homenajes, señor Presidente, a los que estamos en política, a los que ocupamos lugares institucionales, nos tiene que obligar a volver a enamorar a los jóvenes, volver a enamorar a la gente y, sobre todo, un mensaje a los que somos peronistas, porque nuestra doctrina, que es profundamente humanista, pone al hombre como el gran objetivo de la política. Y nosotros no podemos permitir que esto no se reivindique. Juan Domingo Perón decía, así como el agua químicamente pura no sirve ni para beber ni para regar, el hombre que pretende ser químicamente puro, viviendo al margen de todas las batallas sociales, como un espectador egoísta, tampoco sirve para nada. Hay que convocar a la rebeldía frente a la desigualdad, señor Presidente, frente a la falta de libertad, porque la verdadera libertad no es sólo publicar noticias en los medios. La verdadera libertad es sentirse realizado en una sociedad que se realiza, como decía el general Perón. Y el general Perón también decía, nos hablaba de que teníamos que tener capacidad para cabalgar sobre la historia. Pero permítame agregar, cabalgar con un caballo propio. Señor Presidente, seguramente tendríamos mucho más para decir de esto, pero yo quiero terminar con un extracto de Scalabrini-Ortiz, rememorando aquel histórico 17 de octubre, una fecha que de verdad transformó la historia. Scalabrini-Ortiz dice, corría el mes de octubre de 1945, el sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fagina, porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Frente a mis ojos desfilaban rostros altezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y aceites. Llegaban cantando y vocifirando unidos en una sola fe. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como ansoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Éramos brisnas de la multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí, presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que estaban solos y esperan que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.